Ok, puta de la Skrillex, ¿estás listo, loco? Yo no me acerro Te vas a meter el equipo ruso Al Bully Hunters, ¿no? Nos están atacando desde bien lejos A la verga, wey De hecho, ni siquiera Miro de dónde nos atacan, wey Pero nos atacan como de por el este Por 96 ya los mire, wey De hecho, puedo avanzar incluso un poco Hola, chicos, soy Wolverine Shotfire From East 95, 93, 88 ¿En cuál me dice que estás? Estoy en los rusos Mete la banderita rusa y estoy en Bully Hunters, wey Buscame, ahí estoy, wey Yeah, I shot the guy behind it, he's probably pissed He's right down the road on our direct east Is that an enemy tank or something? Yeah, he's angry Alright Yeah, you should hit him You should really hit him, that'll piss him off I got a bazooka I'll try to get him Okay Okay, okay, okay Ya veo el tanque Veo el tanque Voy a intentar darle, wey Creo que está roto, ¿no? You can do it You can do it I'll leave in you Is that tank from 66 broken or what? No, 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 hey 096, 096 096, alright You see the smoke look right at the smoke Yeah, wait, wait Oh, yeah, I see the fucking smoke But I don't see Oh, yeah, I see it, I see it Yeah, there you go He's got fucked I'm coming, I'm coming Okay, wey, le di al tanque una vez, wey We should have to have it already, wey Oh, he's moving, he's moving, guys How did he do the map? Yeah, it was nice Great job, guys, great job ¿Cómo le hago zoom al mapa? ¿Cómo le haces zoom? Mira, métete a la M Desde la M no le puedes hacer zoom nunca, wey Métete al... Dale Enter Y te vas con el mouse hacia el mapa Y le vas dando zoom con tu mouse, wey Ya le haces el zoom que tú quieras Ya desde ahí, wey Tú le abres a la M Y ahí se queda en ese zoom, wey Ya puedes ver, wey Dónde están los objetivos, wey De gran relevancia que nos ponen los Los jefes de escuadrón, wey, nos dicen Ah, ahí hay un artillero Acá hay otro artillero, otro artillero Hay dos tanques, wey Dos vehículos que se están moviendo, wey Yo estoy cubriendo aquí una posición con unos compas, wey Si te vas en el mapa, te vas Ey, te got a hit on that one of them ¿Qué? ¿Qué? ¿De otra? ¿Zero? 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 ¿Alright, I'm coming? ¿From you, it's zero? ¿Zero? ¿Zero? I'm coming? Okay, tenemos Un... ¡Hmmm! ¡Hmmm! Me voy a dar un golpe, chicos Me voy a dar un golpe Un puto juego de Nintendo No, 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 creo que Creo que era juego de postura De mis compañeros, pero Ya lo veo, ya está el hijo de la gran puta Disparo Ahora Hit Le hemos dado Ok, creo que está chingado Muy bien Wow, that guy is fucked Oh shit Ok, ya me gasté mis dos basucasos, wey Ay, wey, hay otro tanque enemigo, wey Justo en 0.57, wey No tengo munición, wey Creo que iré Iré por un poco de munición, wey Yo voy corriendo Voy corriendo por mis munición, wey Ay, wey, wey, wey Me está trozando el tanque, wey Me trozó el tanque, wey, me dio un balazo, de hecho, wey No sé qué pedo, wey, pero No sé qué pedo, wey, pero Me dio, wey, pero no estoy muerto, wey Pero pues voy a correr porque No hombre, wey Hasta la quinta chingada Ay, puto tanque de mierda, wey Ay, wey, no mames, wey Ay, wey, ahora sí me morí, wey Putas madres, wey Bueno, ni pedo, wey, rendirme Parezco otra vez y trozo ese hijo de puta Ah, treinta y cuatro segundos, wey Hice un buen trabajo, wey La neta Yo vengo corriendo por en medio de la nada ¿Dónde estás, wey, a ver dónde estás, pinche pendejo ¿Si te metiste a mi equipo o no? ¿Si? Ay, es que... No supe dónde aparecer y aparecí hasta... Wey, ¿dónde apareciste? A ver Maldito idiota, wey Apareciste hasta el... el main hub, wey El... ¿Si? No mames, tienes que aparecer acá, wey, en el FOB E5 Tienes que aparecer siempre donde está la gente, wey No mames Pero no vi... No vi como... No vi como... ¿Qué miraste, pinche pendejo? Mames Luego aquí estamos bien seguros, estamos en un banco Está bien Está bien WTF Oh, wey Wey, wey, wey Wey, wey WTF, wey, esta madre, porque esta tan... Tan cubierta, wey Ah, es que se pueden meter aquí, wey Uy, wey, si se meten aquí va a ver una guerra bien intensa, bien chingona, wey De hecho están cubriendo aquí, wey, pero no se metan A ver, ¿cómo salgo de aquí? A ver, ¿cómo salgo de aquí? Quiero salir A ver He's behind Dangit Al salir por aquí I'm looking right at him Direct West to my position Ehem, I'm going to vengarme El puto talent que me mató ¿No puede salir por aquí? ¿O qué peda? Ay, Dios de puta wey Yep He got me too ¿Qué? They're coming up. I am under you, so I'm really sorry if I can't do this too. Pero wey, como es mi puta salgo de aquí wey. Ya casi llegas Skrillist wey, vas a llegar y te van a matar. Ponte ahí en pilas, mirando para todos lados porque te vas a morir. ¡Ay! ¡Wey! ¡Están aquí wey! No mames wey, tenemos que cubrir la base wey, esta del túnel wey. Mames wey, me pegaron el cagadón de mi culo wey. Voy a agarrar a un puto artillero porque... Ay wey, ya lo tengo wey. Wey, me asustaron bien culero wey, miré a mi compa y muerto wey. I'm hit, I need a mark. Y ahí van los putos americanos de mierda. ¿Tú a quién apoyas wey, la neta wey, a Rusia o a Estados Unidos wey? No hay ninguno. Yo la neta wey que apoyo a Rusia wey, pinches Estados Unidos wey, siempre están cagando el palo wey a los demás países wey, robándose sus recursos naturales y todo wey. Ya ves ahí... Bueno yo por las mujeres rusias. Ya ves ahí a los iraquíes, ves a los sirios wey, no hombre wey. Pakistán. El otro día te iba a mandar un video pero no... no sé por qué no me salió el botón de compa. Porque dicen que a los gays no te parece. Porque las rusas también los latinos... Porque las rusas no les importa la belleza. Aunque más masculino seas, más les gusta. No sé si cae yo escribo eso. Aquí a Rusia. El otro año después del mundial vas a ver que va a bajar de precios porque... Ya sé wey. Oh wey, esta super lento wey. Equipo de... Ay, ya sé por dónde más o menos está. Ay, wey, wey, what the fuck? Medic, medic, please. Yo soy medic, don't pass. Estoy en el túnel wey. Bueno ahí viene un médico por mi creo wey. Si wey. Creo wey. No, ya me dejo wey. Te valí verga. Medic. Please man, come help me. Come help me, medic. Puto médico wey. Me cagan tanto los putos médicos wey. Y no hacen ni vergas wey. A ver tú dónde putas estás wey. Hombre wey, estás hasta aquí. No te has muerto. Me impresiona wey. De hecho wey no estás muerto todavía. No te has muerto. No he encontrado en nadie. no hay una mesa big enough, big enough ok, we por aquí no es me mide el flamazo de ahí no, no, no oh, ok ok okay he's dead man he's dead man Ya los oigo cerca pero no veo a nadie No, 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 no No se siquiera se hacen una guerra Se oyen aquí los madrazos Se escuchan madrazos en todos lados Creo que me disparan, coño Se calienta bien culero este arma La verga, la verga, está hirviendo el arma, güey Vamos a recargar cero al próximo Ok Bien, 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 mi amigo Oh, wow Aquí hay muchos chicos del gobierno americano Vamos a echarle un vistacito Eh, no te aburres los skills, güey, en este juego porque no sabes que vergas hacer, güey Si, ya vi que no No, ya han entrado a un túnel, pero no sé cuál es el último De hecho, ya salimos del túnel, güey, ya despejamos más o menos la zona Ok, chicos, ¿cuál es la situación? ¡Está bien! Ok, chicos ¡F%! Que etc Nosotros estamos haciendo muchos convulsos, güey Tiene que usar una defensa en nosotros Sí, y a necesitar una defensa para las que puedan tener aquí ¡Búlgan, búlgan! ¡Porque no puedo construir estas mierdas! ¡Pobre tipo, güey! Está sufriendo mucho Es un auto ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Soy, clit! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Heard, i'm clear ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, no malo, casi me quedo todo roto Si, güey, es el chiste de este juego, quedarte solo ¿No sabias o que? Ah, güey, güey, güey Ok, güey, desde... Ah, güey Hay un vato, güey, un sniper en... En la montaña Secreto en la montaña, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Güey, güey, güey Tranquilo, tranquilo, curate Curate Jaja, ahora esta mas chila Esta la animacion, güey No, hombre, güey, este pinche juego Mejora, güey, con caracterizacion Si no, esta verguisimo Ah? Esta bien verga, güey Ay, perro, güey, las animaciones de este juego A mi me encantan, güey Aquí esta, si eres tupido, güey Espésate imbécil, güey Hay gente por arriba, creo, güey No sé si ya los fueron a sacar Agárate, doy un culeadón para curarte A ver, si, salte Mira Con que te curo? Idiota, mira, ven Corre para acá Con que te curo? Ahí tienes una pendejada para curarme imbécil Vente, vente mas para adentro, güey Te pueden ver de fondo, güey Vamos a culear acá Mira, dale a tu ruedita, güey Y tienes que tener una pendejada, güey De un medikit, güey Y me das Me das click Saca tu med... Ay, buena, pinche pendejo Reviveme, pinche idiota con el medikit Mira Mira, porque me mataste? He's a noob, man He's my friend Don't kill him Dale a tu curita A tu curita Si, pero como lo selecciono? Pinche imbécil Dale con tu pinche... Con la rueda del mago, güey Lo seleccionas y le das un click, güey Y ya sale, güey El click normal, el izquierdo Pinche vato idiota Y ahora te estoy curando? Tienes que ver que se mueve esa pendejada Con el click izquierdo Vas picándole a mi mono Tienes que vendarme primero, imbécil Tienes que vendarme Con la venda Y luego... Luego sacas la cajita Para curar pendejo Y the player is not blending Ah, pues ahora con la medic bag Con la medic bag Sacala otra Reviveme a la verga Eres bien idiota, güey Como se te ocurre dispararme, güey? Dame, dame Meteme mas de esa pendejada Guys, watch the south west South west? Alright, man Yeah, alright Yeah, this tunnel Ok Alright, alright We'll check it Según yo ya había seleccionado el botiquín Si, 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 me estas dando Dame mas pendejo hasta que te desaparezca Hasta que ya no te salga Que me estes... Quita tu puta arma de puta cara Pues ya sale todo verde Ah, bueno pues ya Es todo Ahora idiota, tenemos que defender south west, güey Esta entrada de aquí, güey Defiende tú la puerta, güey Defiende tú la puerta Bueno, aprendí algo el día de hoy Te voy a cuidarte Hombre, si te pasaste de verbón Ja 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 Hombre esta todo... Ah no mami Pendejados No no no, que pedo, que pedo Las letritas azules son amigos, ¿verdad? Simón, son amigos pero no son de nuestro escuadrón, güey. Los verdes son de nuestro escuadrón, güey. Te van a atrasar Skrids, güey. Tienes que agarrar una cobertura más grande de aquí. Bueno, de hecho ganamos, güey. Fue una gran victoria. GG, malfugue. That was a big help. Muy buena win.